Empezamos un choque cadena, el día jueves 31, 16.55, un Chevrolet Corsa gris, una Duster gris, y bueno, una Toyota Hyrule Blanca, ahí en frente lo que es barrio cooperativa, iban todos hacia el este, un choque cadena, bueno, con daños materiales en los vehículos. ¿Por luta? Iban por luta, iban por luta hacia el este, y bueno, le recuerdo que tenemos bastante saturado en ese sector de luta, salida de barrio, tenemos dos barrios que están ingresando, tenemos el semáforo, entonces eso genera que la gente, cuando ella desespere, haga mal las maniobras, frene de golpe. ¿Se sabe la mecánica? Mirá, lo que tenemos que son los impactos por alcance, el llamado que se denomina impacto por alcance, que uno frena adelante y los otros van chocando de atrás. ¿Hubo lesionado? No tengo registro lesionado, ¿sí? Se hizo alcoholemia con resultados negativos. Pasamos a ruta 17 kilómetros, a 11 kilómetros de Cicún, hacia Plaza Huíncul, un autovuelco, esto fue un Chevrolet Spain, color negro, cuyo ocupante, bueno, dice que perdió la estabilidad, por efecto del sueño, esto fue a las, casi la una de la madrugada, el sábado, y bueno, terminando con autovuelco y también materiales. El día viernes, ruta 22, un 505 acá, que uno de sus colegas tuvo en el lugar, desde el tránsito viniendo hacia Plaza, hacia lo que es el museo, bueno, pierde la estabilidad una señora de 40 años y termina volcando sobre el lateral norte de la banquilla, ¿sí? Con danos materiales. Día viernes, 18.03, 25 de mayo, Roca, de Cutralco, tenemos también un incidente, este es un 2.500 gris, que, bueno, chocó a un peatón, un joven de 38, el cual fue trasladado al hospital, y no hay mayores datos del vehículo debido a que no se nos ha dado ningún. Gracias. 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 Gracias.